9505 gota de... pero vamos, eh no voy a parar, me estilo que no voy a parar, eh digo que no voy a parar, avisa la cota, avisa la cota mira, no voy a parar, no voy a parar avisa la cota no, eh 9505 avisa la cota follow me tell us you are only when we go we go no ok no no, no 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 alright ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.